Hace unas semanas en el circo grotesco de las mañaneras estaba ahí el jefe de sicarios de la Sedena, Chencho Sandoval. Ah, es más, ¿saben cuándo fue? Cuando invitaron a los periodistas a la reunión de seguridad. Ese día le preguntaron a Chencho Sandoval sobre este tema de los drones con los explosivos que están utilizando las lacras allá en Michoacán y en otros estados y dijo que lo de los drones no era siquiera más peligroso que las minas terrestres que colocaban las lacras. Les ha tocado de los dos. Les han lanzado explosivos con drones y les ha tocado pasar por minas que ponen las lacras, sobre todo en Michoacán. Pero dijo incluso que donde habían tenido más eventos de este tipo era con las minas terrestres. Y pues resulta que el día de ayer, después de esta serie de enfrentamientos, esto se confirma allá en Apatzingán, porque al pasar por una mina de estas allá en Michoacán, quedó gravemente herido el comisario de la Guardia Civil de Apatzingán. Está grave, fue trasladado incluso en un helicóptero a un hospital. La Guardia Civil informó que la explosión ocurrió en una zona con caminos de terracería en el poblado de Punta de Agua del municipio de Buenavista, Tomatlán. Los agentes se desplazaban a bordo de una patrulla que pasó, detonó el explosivo, estaba oculto entre la tierra y ramas de árboles, pasaron encima y entonces pues explotó. La explosión le provocó heridas a Ángel Ríos Hernández, comisario de la Guardia Civil en la región de Tierra Caliente de Michoacán, a la que pertenece Buenavista, así como a tres policías que eran sus guardaespaldas, identificados ellos como Marco Antonio Gutiérrez, Edgar Rodríguez y una mujer, Blanquestela Ayala. Los cuatro agentes fueron trasladados por sus compañeros en tres helicópteros del gobierno de Michoacán al área de urgencias del Hospital Regional del INSS, allá en Morelia. Las víctimas formaban parte de este operativo policial militar que fue desplegado desde la mañana en la región de Tierra Caliente después de los enfrentamientos de los que subimos aquí la información. Estaban peleando las lacras de... pues eran tres, cuatro cárteles divididos en dos grupos antagónicos en los municipios colindantes de Apathingán, Buenavista y Tepalcatepec. Entonces, estos formaban parte de ese operativo que se había formado, se había integrado para tratar de detener la balacera, las balaceras que ocurrieron, los bloqueos y todo esto. Y pues bueno, resulta que pasan encima de una mina, explota, pues quedan heridos los cuatro. El más grave de todos es el comisario de esta Guardia Civil, Ángel Ríos Hernández. Está vivo, pero grave en este hospital de allá de Morelia. ¡A la Estaba bien, ¿verdad? Y ahí está ardiendo todo, mira. Sí, qué barbaridad. Ay, Dios mío santo. Dios nos guarde.